Bueno, buenas tardes, primero agradecer a Dios que es el día de mi vida, de mi familia, de este grupo, la gloria de honra sirve para él. La verdad, lo más importante de todos, porque hemos ganado, yo creo que a uno de los 3 o 4 mejores equipos del país, porque el papel que tiene y la jerarquía que tiene, que ha conseguido el fin, resalta lo que hemos hecho nosotros. Contento por los jugadores, porque son chicos que muchos han debutado, en el caso de Bolaño, Bolaño debutó titular, Bolaño le entró, mezclado con algunos chicos de experiencia, pero con un plantel joven y me pone contento que ellos hayan tenido esta posibilidad de haber dado un buen resultado y de mostrarle al entrenador y a la gente de Barcelona que están ahí, que obviamente todos juntos cuesta, porque normal nos falta trabajo y eso es culpa mía, pero que todo, cada uno está para darle al equipo que está jugando alternativa y eso es lo que más me pone contento. Hicimos un muy buen primer tiempo, me parece que tácticamente no estuvimos controlados, nos faltaba atrevimiento para terminar la jugada o crear más situaciones de gol, me parece que era injusto que fuéramos perdiendo y bueno, tuvimos rebeldía, tuvimos ganas y creo que hicimos un par de cambios tácticos que nos vinieron bien y pudimos llevar una victoria que es súper importante por la jerarquía del rival, porque es una cancha muy pero muy difícil, he vivido acá cinco años, sé lo importante que es del fin y que seguramente se le va a hacer complicado a todos, así que haber ganado acá es espectacular, para seguir mejorando y seguir creciendo como grupo de trabajo, entre los dirigentes, los jugadores, el cuerpo técnico y los auxiliarios, así que muy contento. Sigue la pregunta, el colega León. Profesor, como está, buenas tardes, le agradó esa figura de 13 en el medio campo que hoy utilizó con varios intérpretes, porque estuvo Quintero, porque estuvo Alcarnos Montaño, estuvo Molina, después entró Matías, el primo centro y el equipo de Vitería, ¿le agradó eso, profesor? ¿Cómo te va? Sí, sí, me agradó, ahí hemos mirado al rival y creíamos que era una de las posibilidades que teníamos, en vez de poner un hombre más de punta, sino tratar de ganar en la mitad de la cancha con uno más, y los chicos, obviamente que hay algunos que rindieron mejor que otros, pero viviendo el CIS, pasaron seis jugadores por esa posición, creo. Los tres que arrancaron, después, antes del empate, pasa a jugar con mi interior, después estuvo Eze, estuvo Matías, entonces, la realidad es que me gustó, me parece que nos acomodamos bien, y dentro de la planificación resultó, ¿no?, porque llegamos a manejar la pelota, que era lo que queríamos en esta cancha difícil. Siguiente pregunta, mi colega Rafael Santana. Gracias, gracias. Profe, buenas tardes, primeramente, bueno, felicitaciones por el triunfo el día de hoy, la verdad que no nos vamos a ver. Profe, ¿es lo que se esperaba en cuanto a desenvolvimiento del plantel para este compromiso con el equipo que puso prácticamente alternante en el programa de danza? Rafa, qué gusto saludarte. Era lo que deseábamos, deseábamos estar a la altura, estar competitivo, porque un rival de mucho nivel, Carlitos García cada vez más sigue jugando mejor, la verdad que nos felicito a Carlitos, mi amigo, y me alegra del presente, ya me conoce, sin fuente, bueno, y todos los chicos, NASA, Luis, Luis Cangá, bueno. Era lo que queríamos, después no sabíamos si íbamos a poder estar a la altura. Nos habían pasado que los otros días habíamos hecho un buen trabajo el primer tiempo, no lo habíamos podido convertir, y después te empiezan las dudas, y después pasa la expulsión de Bedoya, y nos complicamos. Entonces, había muchas miradas sobre este plantel, sobre estos chicos, que uno los ve trabajar todos los días a día, y te das cuenta que tienen capacidad, que no son los mejores del mundo, que van camino a ser importantes para esta institución, porque algunos están haciendo su primera salva, hoy también debutó los Quinteros, en primera edición, nunca habían jugado en primera edición. O sea, estamos hablando de muchas cosas importantes contra el campeón, y contra un equipo muy duro. Así que, lo que deseamos era estar a la altura. Ahora, con lo que conseguimos, estamos más que felices, más que contentos, por el trabajo de los chicos, de todos, de los que entraron, de los que estuvieron afuera, que alentaron a sus compañeros. Siguiente pregunta, la tiene Mauricio Oceana. Profe, buenas tardes. Primero, presentación por el triunfo, y segundo, la rama importante en Barcelona. En el segundo tiempo ya ganó ese ritmo que necesitaba, ese ritmo en conjunto. ¿Cómo lo vio a Nixon Molina y a Alexander Bolaño, que fueron piezas fundamentales en el segundo tiempo? ¿Esto esperaba usted? ¿Ve este tipo de nivel de todos los jugadores? Nixon, Nixon es un jugador mixto, lo ha hecho el año pasado, y toda la gente que lo ha visto jugar en la Serie B sabe que esa es su característica. Creo que hizo un buen partido. Creo que para ponerse en la comisita de Barcelona, la primera vez titular, tuvo un partido muy bueno, muy contento con él, con su rendimiento. Y nos dio esa funcionalidad y esa posibilidad de manejar la pelota, y creo que lo hizo muy bien. Lo de Alexander, nosotros lo veníamos viendo, lo habíamos hablado con los dirigentes. Es un extremo, me han pedido muchos extremos, me vi pidiendo que no tenemos extremos, y generalmente Alexander hoy demostró que es un extremo. Nosotros sabíamos de esa capacidad que tiene, en cómo le gusta jugar, mano a mano, por afuera, vertical, y nos ayudaron, el rendimiento de hoy fue muy bueno, y nos ayudaron a levantar un resultado difícil. Teníamos el partido cuesta arriba, con un gol abajo, y el trabajo de ellos dos, sumado con lo de los compañeros, nos ayudaron a conseguir el triunfo. Lleguen tu pregunta, mi colega Cristian Bradagas. Bueno, me cuesta, buenas tardes. No puedo dar vuelta, lo ganó, pero me dejamos ocupado la ventaja, porque hemos observado las peticiones, y de lo que tenemos en cuenta, por ejemplo, de la plana. ¿Es alguna situación que le preocupa para el futuro, porque puede terminar y pudieron unos resultados? Hola, Cristian, ¿cómo te va? Ojalá que no. Ojalá que no haya tantos errores, porque algunas veces este caso fue en contra, algunas veces seguramente son a favor. Por eso es tan importante la tecnología que los ayude a los árbitros, porque la tecnología le va a dar la posibilidad de ver esa jugada nuevamente, y cuando la vean se van a dar cuenta, como la vimos nosotros en el banco, como la vieron seguramente ustedes, que no fue penal. Pero, lamentablemente, el árbitro tiene que decir rápido. Para mí, obviamente me ha dado la sensación que no había sido, estoy muy lejos, no entiendo qué línea corre para la línea de fondo, cuando está a mí muy lejos. Pero bueno, no podemos, o sea, la tecnología nos va a ayudar a ellos, ojalá que podamos, como dice el presidente Delfín y otros dirigentes más, buscar la forma de darle una herramienta más a los árbitros para que haya menos errores, para que haya más justicia, en las cosas. Si no era penal, no se cobre, y si era penal, se tiene que cobrar. Ya creo que con la tecnología, ayudaríamos a los árbitros. Ojalá que así, que llegue lo más pronto posible, ¿no? Que es difícil, pero que llegue lo más pronto posible, para evitar el error humano. Así como yo me equivoco, un cambio, un jugador se equivoca en definir un gol, me volverá un error, y los árbitros también tienen error. Bueno, siguiente pregunta, Carlos Rago. ¿Cómo le va? En cuanto al retinidad individual, colectivo, lo dejó contento el equipo, hoy profesor, y ahora a trabajar para lo que sea el compromiso de vuelta, antecero por ser el día para la voluntad. Gracias. Sí, me dejó conforme. Yo tengo, yo soy un muy alto crítico, ya me han escuchado en otras, pero no me gusta, o sea, hablar de, puntualmente de algún jugador, creo que algunos puntos no altos tuvimos, que podría haber dado más, y sabemos que puede, porque lo vemos a diario, en el entrenamiento, y la hemos pensado de partir de una manera, que me parece que con algunos rendimientos más acorde, o más a su nivel, hubiéramos estado más cerca, ¿no? Por cómo se dio el partido. Pero a trabajar, a corregir, y obviamente, el plantel regresa, los que han hecho el esfuerzo grande, mañana van a recuperar, hacer zona uve, la recuperación, y los que, y los que no fueron de la partida hoy, o entraron un ratito, más todos los que, que ahora, sí, siguieron concentrados allá, y ahora, mañana, los vamos a tener, ya planificando el partido del día, el día viernes. Pregunta del señor José Gómez. ¿Qué tal, Jorge? Gracias a los oficiales. Bueno, en teoría del fondo, en la cual, desde el fondo, le deja a usted, satisfecho, y a usted, está listo como para ser considerado, las principales elecciones para la concha Libertadores. Gracias. ¿Cómo te va a resolver? Bueno, Castillo y David, es demostrando que está a la altura. Usted lo ha dicho, o sea, la prensa lo ha dicho, y, de verdad, Castillo cada vez que le ha tocado participar, lo ha hecho muy bien, cada vez que ha entrado en el plantero, lo ha hecho muy bien. Velasco, usted también ya viene poniendo titular en Copa, porque está haciendo la cosa muy bien. Darío, Aymar, que no va a ser parte el día miércoles, hoy creo que hizo un muy buen trabajo. Marcamos, creo que, la delantera, en hombre por hombre, como número nueve, la mejor del campeonato, es la de Cifuente y Garcés, en el capítulo de Garcés, y hoy, tanto Aymar como Valencia, que la tuvieron difícil, muy difícil, estuvieron muy bien. Me gustó lo de Valencia Silla, demostró también que está a la altura, que tenemos que mejorar, que tiene que crecer, que tiene que tratar de, meterse en este punto de Barcelona, que no está, lo mira desde afuera, y cree que es como cualquier cosa, y la realidad es que tiene mucha más presión, porque un error se magnifica mucho más, así como una victoria también se magnifica mucho más, entonces Jorge ahí está preparado, pero sí me ha gustado, me parece que hemos estado a la altura, del mejor equipo, o del último campeón, y hemos hecho las cosas bien. Pregunta Joel Lima. ¿Por qué me cuesta, la presentación es por eso, y lo voy a tener un poco complicado? Dos consultas, la primera en este caso, relacionada a, ¿por dónde pasa el cambio de actitud de Barcelona, teniendo en cuenta los dos últimos partidos, bueno, los dos partidos de Liga Pro, el primero, ante el técnico universitario, con condicionantes, con expulsión de Bedoya ante el técnico, y ahora, con el tema del penal, que obviamente ya lo han revisado, no terminó siendo de la manera, en la que se lo juzgo. Gracias. A mí el primer tiempo con técnico, yo ya lo he oído dos veces, me gustó mucho, nosotros creamos cinco o seis situaciones claras de gol, donde el Chávez fue figura, y tampoco algunas, y algunas nos equivocamos nosotros. Y es muy difícil, después con uno menos, digamos, hacer el gasto, justo hacíamos un cambio táctico, parecido al que hicimos hoy, hacer un juego grande interior a Eli, y viene la expulsión. Entonces, ya es otro partido más difícil de analizar, ¿no? Pero yo no le veo tantos cambios de actitud. Es que con uno menos es difícil, hoy le pasó del fin, ya con uno menos se le complicó, y entonces a nosotros nos pasó eso. A mí me ha gustado lo que hemos hecho, con cosas por mejorar, con autocrítica, con errores en salida, no tanto hoy, sino en los partidos anteriores, con más intensidad de recuperación, pero si repasamos, vamos bien, vamos por un camino, estamos creciendo como grupo, hoy los chicos demostraron que se puede contar con ellos, y jugamos el miércoles una final importantísima para nuestros hinchas, para la dirigencia, para los jugadores, para el cuerpo técnico y el filial, así que creo que estamos bien, no nos creemos los mejores, que faltan muchas cosas por mejorar, pero que vamos por el camino correcto. Última pregunta, Guillermo, con la sombra. Julián. Buenas tardes, profesor. Sin duda, ¿qué conclusiones que tal vez le da la participación del jugador al instante de un año en este partido, de cara a lo que también va a ser la Liga Pro y el jugador? Buenas tardes. Buenas tardes, muy grave. Bueno, ya lo dije, ¿no? Hoy, a mí, en Guayaquil, mucha gente, mucha hinchas, no tanto la prensa, o también alguna gente de la prensa, que no tenemos extremos, ¿no? Que no tenemos extremos, yo les decía que tenemos y tenemos paciencia, estamos jugando con un sistema casi que sin extremos, pero veníamos hablando con la diligencia de las características que habíamos visto en Alexander Bolano ya hace tiempo atrás, cuando él ya debutó en Colo-Colo, que lo hizo de nueve, pero su incondencia se siente cómodo cuando por afuera, por derecha, por izquierda. Es un típico extremo que tiene 20 años, que está haciendo las cosas muy bien y que ojalá nosotros podamos seguir haciéndolo crecer porque va a ser un jugador que creemos que nos puede dar una mano grande cuando haya que cambiar la forma de atacar o la forma de jugar. Así que nada, muy contento con lo que hizo Alexander, muy feliz y bueno, ojalá que siga creciendo. Gracias, profesor.